Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida, tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia contigo me dejas Es verdad de Dios que sí A las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en ti Es verdad de Dios que sí Música A las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en ti Es verdad de Dios que sí Música 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 Música